Vamos a tener danza árabe esta mañana, estamos en el Día Internacional de la Danza, proclamado por la UNESCO desde 1982. Danza árabe, danza del vientre, belly dance. Está con nosotros Antonina Cana. Antonina, ¿qué hay? Bienvenida, mi amor linda. Gracias. ¿Cómo es costumbre? Bienvenida. Antonina, que siempre nos trae cosas maravillosas y para dejarla hablar y nos cuente mucho, además tiene una muestra fantástica. Resulta que viene el 16º Festival Internacional de Danza Oriental, eso va a ser en el Roberto Arias Pérez, en el 5 y 6 de junio a las 8 de la noche. Ya, wow, 16ª versión. Antonina, felicitaciones. ¿Cómo está? Gracias, bueno, felices, 16 años bailando. ¿16 ya? 16 ya, tres medallas de oro para Colombia, tú sabes, en Egipto. Y celebrando este día maravilloso, hoy justo tenemos ensayo con 300 bailarinas para nuestro show. ¿300? ¡Wow! Hazme el favor. 300, somos las únicas locas que estamos montando un espectáculo a este calibre, pero lo más lindo de esto es que aquí no hay límite de edad. Ya tú sabes que tengo alumnos de 2 a 70 años, y es una muestra que tiene todos los ritmos de Egipto e India. Cada baila tiene un significado. Y bueno, la danza es sanación para el alma, es celebrar la vida. Antonina, 16 años bailando dos medallas de oro. O sea, nunca mantienes estresada, porque lo que estábamos hablando esta mañana es que las personas que practican algún, cualquier baile, cualquier género musical, viven más tranquila por la vida, sin estrés, sin afanes. ¿Tu vida es así? Pues sí, es la idea, y el sistema Premshakti tiene esa filosofía, no esa nación a través de la danza. La danza es una catarsis, es liberación de estrés, es un ritual desde tiempos antiguos. Bailábamos a la luna, a la cosecha, a la fertilidad, y esto aplicado al mundo contemporáneo, de tanto corre, corre, pues realmente es un espacio lindísimo, femenino, de celebración, de espiritualidad. Tengo mujeres que se han curado cáncer de ovario, anorexia, depresión. De hecho, con el Ministerio de Cultura estamos trabajando con danza terapia con 500 mujeres desmovilizadas. ¡Qué bonito! Con muchísimo éxito, el año pasado, este año arranco de nuevo Santa Marta, y un poco este festival, Shakti, es un homenaje a la mujer. Por eso es la diosa de todas las manos, que son como todos los roles que hace la mujer. Las mujeres somos madres, hijas, esposas, ejecutivas, empresarias, artistas. ¡Todo! ¡Todo! Y yo le decía a la ministra, hacemos más por la paz, mujeres bailando porque celebramos el vientre, y el vientre es dar a luz nuevos seres, y una mujer centrada en armonía lleva esa energía a su casa, a su sociedad. Entonces, nuestro décimo sexto festival es un homenaje a la mujer. ¡Qué bonito! Y a la danza de la vida, ¿no? Antonina, ¿cómo va a ser la entrada a este festival? ¿Quiénes pueden asistir? Bueno, pueden tocar la boleta en tu boleta. Tu boleta. Qué rico que nos apoyen. Somos 330 bailarinas en escena, todos los ritmos árabes. Sí. Y de India, cada baile tiene un significado. Y tenemos invitados de lujo, la bailarina de los Black Eyed Peas. ¡Ah, sí! Imagínate. Y además tenemos invitados especiales que están en este catálogo. Amarga Mal, que es cubana. Mohamed Shaheen, tú me dirás si está bien dicho o no. Está perfecto. Nacida en el Cairo. Sharon Quijara. Ella es la bailarina en los Black Eyed Peas. Es como la cota pop moderna, tribal. Claro. Amarga Mal es la cota clásica, tradicional. Sí. Y Mohamed es el bailarín sufi más importante. Y por supuesto Antonina, que siempre está, no como invitada especial, sino como líder de este bonito proyecto. Anfitriona. Nos ha traído una muestra maravillosa, que vale la pena verla. Mónica, mucha atención, tutorial en vivo. Sí. Porque más adelante vamos a recordar las tradiciones, las raíces de este baile, ¿no? Ajá. Primero la muestra y después... Y también preste atención, señor. Ajá. Primero la muestra y después... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es más raíz, tierra, fuerza, poder, pasión por la vida. Seguir los sueños que el otro es más celestial, más místico. Y hay 35 ritmos diferentes. Imagínate 35. Aquí los hombres quedaron encantados como si tuviéramos aquí serpientes encantados. Pero total, pero total. Me causó curiosidad que dentro de la misma canción las niñas y tú hacen unos gritos. Hacen como unos gritos. ¿Por qué lo hacen? ¿De qué se trata esto? Eso es una muestra de los gritos que hacen los beduinos en el desierto. ¿Pero tiene alguna connotación, alguna simbología? Para celebrar, sobre todo. ¿Cómo es el grito? ¿Cómo es? Claro, ese lo va a aplicar en el estadio el domingo. Sí. ¡A la 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 la! ¡Millores! ¡A la la! Ese sonido lo dices en algún momento del baile porque genera como elevación del ánimo. Claro, es como el gozo, celebrar la vida. Y tú ves en el CAIRO, en el mundial que vamos, empiezan los bailes, los tambores y es toda la gente. La la la. El grito. ¿Pero se la pone cómo? ¿Se la pone aquí? La manito acá. ¿En la nariz? De abajo la nariz. Un poquito abajo. Ajá. Y la lengua hace algo que no te sé decir bien. Pero para arriba, para abajo, para los lados. Para los lados. Aga, 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 aga. ¡Uy! Esa lengüita es terrible También es liberación Es expresión Antonina, falta tu baile Y después de eso, Mónica Vas a escoger si bailas Lo de Antonina, lo de las niñas Con el candelabro Yo creo que el de los velos Es como más sencillo O los abanicos Tú escoges Antonina, entonces vamos con tu baile Por favor, ¿de qué se trata? Este baile es el baile de la diosa Isis Las alas La belleza, abrir el corazón Es espectacular el show cuando hay 30 Y bueno, habla también de un homenaje a la mujer La diosa, la felicidad Y seguir los sueños Dice maestro Lafayette, ¿de qué se trata? Gracias por ver el video. 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 ¿Se va a preparar? No sé si se va a poner de pronto alguna de las cositas de ustedes para que muestre el obligo. ¿De verdad? No, pero cada vez, o sea, no, no, la que estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y las moneditas? Las moneditas en particular? Las moneditas en particular las hacían en oro o plata y las cosían las bailarinas con sus deseos. Porque como estamos celebrando el vientre, entonces cada monedita era un deseo que la bailarina o la mujer querían. ¿Era era el deseo o era representativo? No, lo cosías con esa intención. Igual todos los movimientos y accesorios tienen un significado, pero el más importante es este porque es ponerle música a tus caderas. Como tú eres la gran maestra, mi deseo es que esto se mueva, que la cara se mueva. Tú eres la gran maestra, las voy a invitar. ¿Dónde quieren más cómodos? ¿Acá? ¿Quién más cómodos? Bueno, vengan, niños, vengan, acompáñenme, por favor. Acompáñenos, sí, para que esto se vea mucho más lindo. Para que ustedes atrás empiecen a adornar un poco esta clase rápida que Antonina le va a dar. Tutorial rápida. Pierna derecha adelante. Sí. Círculo. Suelto, eso, muy bien. Manito. Sí. Eso, suelto, cabrita abajo. Gíralo. ¿Listo? ¡Uuuh! ¡Dígame, no! ¡Ocho! Otro círculo. Muy bien, todo arriba. Adiós. Ajá. El infinito, muestra la mirada. Muestra la mirada. Ombritos atrás. Atrás. Shining. Shining. Vibración. Lado. Uno adelante, no atrás. Manito. Eso. Oye, qué bien. Primera frase. Bien. El camello. Ondulación. Y carita. Hombro. Muestra tu belleza. Cuello. Cuello. Eso. Caderita. Gíralo. Ay, me da lo corre. Ahora, ocho adentro. Eso. Ocho adentro. Mónica, tú decías que los hombres no podemos bailar. ¡Guau! 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 Cinco hombres con etna. Pero muestran el ombligo y todo. No, no, pero ¿en serio? Es más movimiento de hombros. Enséñale, enséñale. Pero yo le sostengo. Sí, lo que pasa es que esto tiene diferentes tamaños. Claro, la cabeza tuya. Venga, yo me la acomodo y usted va bailando. No, pero ¿cómo le voy a bailar? No, 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 no. ¿Qué te enseño de los hombres? Con gritos. O sea, creo que voy a pasar de admiradoras a admiradores, pero bueno. Sí. Tiene la caberita. Sí. Los malditos del Club de Fans View. Los hombres así. No, no, no. Yo más bien te veo. Yo más bien te veo. Yo más bien te veo. Venga, vamos a recordar. Vamos a recordar. ¿Por qué le dio Final Man? No, no, no. Muy lindo. Yo soy un buen espectador. Décimo sexto, Festival Internacional de Danza Oriental. Será el 5 y 6 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Colt Subsidio Roberto Arias Pérez. Es un lindo sitio, además con un foro maravilloso. Ojo, como siempre pasa todos los años, no deje hasta última hora las boletas porque se empiezan a acabar en tuboleta.com 593-6300. Y si quieren seminarios, en la academia tuya que se llama Prex Shakti, carrera 12A 7854, domingo 7 y lunes 8. Con estos, sí, se denominan súper maestros, Amar Gamal, Mohamed Shaheen, Sharon Kikshara y Antonina Canal para que ustedes... Tú tienes una página web, ¿verdad? Sí, 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 claro. Pueden buscarnos a Antonina Canal, Prem Shakti o en redes sociales Facebook e Instagram. Muy bien. Y muy invitados tú y tú a Mónica, nuestra nueva sede. Exacto. Claro. Y tenemos clases desde los dos años, ¿sabes? Esto es tan lindo para las niñas. Dos a... A 70 años de todos los caminos de la vida. Muy bien. Y a celebrar porque la vida es una danza y de verdad que la danza para mí es la conexión mágica con Dios y la celebración de la vida. Amén. Y energía positiva para nuestro país. Aplauso para Antonina Canal, sus alumnas hermosas, muy lindas. Oh, porque así como enseñaste a nuestras siguientes invitadas, prepárate porque el twerking viene en un momento. ¡Wow! No, 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 no. No, 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 no. Prepara, no, no. Pero yo me preparo todo el día, pero usted también, Hernán. No, pero si ya le baileé. Está bien, está bien. Mira que es peluca ahí toda por favor. No, bailamos la espeluca ahorita. Está peluca, está peluca, sí.